... ...y nada, lo que queríamos era presentar una obra... ...que creemos que era muy demandada por los ciudadanos de Linares... ...que es el arreglo del Paseo de la Ermita... ...esta obra como veis, hoy estamos aquí situados... ...si comprobamos el asfaltado está muy mal... ...tener alto porcentaje de baldosas rotas... ...el hecho de los árboles también están muy levantados... ...entonces lo que pretendemos es arreglar este paseo... ...y la intervención pues será un acerado nuevo... ...ahora de todas maneras los técnicos... ...si queréis cualquier otro dato más técnico ellos lo darán... ...y pretendemos que el acerado sea... ...si habéis visto las obras que se están realizando en las ocho puertas... ...pues más o menos similar, ¿por qué? ...porque lo que queremos es que la ciudad vista uniforme... ...que no sean por distintas zonas, cada zona de una manera... ...que al final parece como que estamos atroces... ...entonces, sí que desde ahora en adelante... ...todas las intervenciones que hagamos... ...pues irá en los sitios donde se pueda irá siendo... ...más o menos uniforme. En cuanto a lo que es el atrio... ...también se añadirán nuevas zonas jardinadas... ...y con elementos ornamentales que, bueno, pues decorarán... ...porque creemos que esta zona es una zona muy transitada por todos... ...además nos lleva a un sitio emblemático de la ciudad... ...como es el santuario de nuestra patrona... ...entonces, era una obra que este equipo de gobierno... ...tenía desde el principio, queríamos sacarla ya adelante... ...sí que se ha tenido que retrasar... ...porque al final es una obra mayor... ...que está presupuestada en unos 540.000 euros... ...es una obra financiada por el plan de obras... ...y que ellos aportarán, ese plan aportará... ...en torno a los 230.000 euros... ...y el ayuntamiento será 310.000 euros... ...lo que destinará a la obra... ...el plazo de ejecución está en unos 6 meses... ...y la intención es que si no hay ningún inconveniente... ...o retraso que pueda surgir... ...que a principios de año se comience. Gracias. 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 Gracias.